Si estás embarazada y tu médico ya confirmó el diagnóstico de embarazo a través de los exámenes de sangre, ahora tu preocupación es saber que tu bebé esté sano, que se desarrolle con normalidad y lo más que te llena de inquietud es qué sexo será tu bebé. Tranquila. Yo soy la doctora Elizabeth Núñez Campos, médico ginecobstetra, tu médico amiga. Voy a ayudarte a aclarar tus dudas. Cuando una mujer está embarazada, más aún si es primeriza, le viene a la mente todas las inquietudes de saber cuál será el sexo de su bebé, porque con mucha ilusión quiere comprar la ropita para el bebé, los roponcitos y también buscarle el nombre. Y esa incertidumbre lo lleva mes a mes. Pero no debes preocuparte. Existen ciertas señales tempranas que te pueden ayudar a determinar el sexo de tu bebé, si es niña o niña. Lo primero que tienes que saber es cuándo se forma el sexo del bebé en el vientre. Este proceso ocurre en el momento de la diferenciación, o sea, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Recuerden que los óvulos de la mujer tienen los cromosomas XX y el espermatozoide XY. Si el óvulo es fecundado por un cromosoma X del espermatozoide, el resultado del bebé será, su sexo será una niña. Pero si es fecundado por el espermatozoide que tiene el cromosoma Y, será un niño. También tienes que tener presente que todos los embriones son iguales independientemente del sexo que tengan. Por lo tanto, tienes que esperarte algunos meses para poder saber el sexo de tu bebé. Generalmente, el sexo del bebé se va a formar o va a aparecer a partir de las 7 semanas que se forma la cresta genital. Después de las 12 semanas de gestación, el bebé comienza a producir hormonas que llevan al desarrollo de los genitales o a la diferenciación de los genitales. Entonces, la cresta genital se comienza a alargar y se convierte en pene. Esto ocurre más o menos a las 9 semanas. A las 10 semanas se está formando la próstata en los niños. Y el aparato o sistema urinario se va a formar hacia la semana 14 de gestación. Mientras que en las niñas, los ovarios aparecen entre las 11 y 12 semanas. Es importante que tengas presente esto porque en cuanto a las señales para saber si tu bebé es niña o niña, se ha convertido en un mito que a muchas mujeres les ha resultado a través de los años, pero a otras no. Siempre debemos tener presente que la única forma de determinar si tu bebé es niña o niño es a través de una ecografía o de un examen de sangre que se le hace a la mamá a partir de las 10 semanas. En cuanto a los mitos que existen es que si tienes la barriga más grande, más abultada, tu bebé será niño. Y si la barriga está un poco más aplanada y es más baja, será varón. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Compartan el video con sus amigos. Recuerden que la información emitida no suple la consulta con su médico. Es de tipo informativo. Recuerden que la información es de la comunidad.